Feliz cumpleaños, Elvira Feliz cumpleaños a ti Hoy es tu día Hay que disfrutarlo Y te deseamos Un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Elvira Feliz cumpleaños a ti Hoy es tu día Hay que festejarlo Y te deseamos Un feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Elvira Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños, Elvira Feliz cumpleaños a ti